Claramente la Argentina que venía con todo tipo de desequilibrio, con reservas mínimas, bueno, este año ahora está prácticamente con reservas líquidas negativas, es decir, no tiene dólares disponibles, en cero total. ¿Qué tal mi gente de Isténigmas? Y comenzamos con las noticias. Mientras hay países que siguen creciendo sus reservas internacionales, como en el caso del Perú, que es el mayor país que tiene reservas internacionales en Sudamérica, otros países están sufriendo una crisis total de reservas internacionales, como es el caso de Bolivia y Argentina. La última noticia que se acaba de dar es que Argentina prácticamente se ha quedado al borde del colapso tras saberse que las reservas netas están a punto de agotarse y que el Banco Central de Reserva de Argentina se ha quedado sin dólares. Esta noticia es lo que acaba de pasar en Argentina y los argentinos están muy alarmados por lo que se viene. Y es que Argentina ya está teniendo una crisis total de inflación, más del 100%, y ahora con esta noticia será mucho peor para el ciudadano de pie. Esto fue lo que dijeron los propios argentinos. Tras el anuncio que hizo el Ministerio de Economía con respecto al canje de deuda en dólares por parte de los organismos públicos, la pregunta que muchos se hacen es qué va a pasar con el precio de las divisas financieras y si va a haber un ajuste del tipo de cambio considerable en el corto, mediano o largo plazo. Al mismo tiempo, tenemos que seguir muy atentos qué es lo que está pasando con las reservas del Banco Central que no dejan de ceder y acumula un saldo negativo de ventas de más de 1.500 millones de dólares y las reservas brutas habrían perforado el piso de los 38.000 millones de dólares. Ayer, el Banco Central le hizo un giro al tesoro por 130.000 millones de pesos, estando al límite la situación de la economía argentina, en pocas palabras, en el artículo... La pregunta porque claramente la Argentina, que venía con todo tipo de desequilibrio, con reservas mínimas, bueno, este año ahora está prácticamente con reservas líquidas negativas, es decir, no tiene dólares disponibles en cero total, entre otras cosas, bueno, porque le pagó lo que va del año más de 3.000 millones de dólares al fondo. Es cierto que el fondo había terminado 2022 desembolsando T5.000 millones de dólares más de lo que hubo que pagarle en 2022, pero este es un año muy excepcional si efectivamente se concreta este shock que ya se está concretando de la sequía de 20.000 millones de dólares menos. Y sin dólares la Argentina, más allá de que Massa tome los buenos de la ANSES para venderlos en el contado con LIC y trate de evitar que se disparen los dólares libres, los dólares financieros en medio de la campaña electoral, sin dólares la economía se va a una profunda recesión y o devaluación, es decir, a un hecho que tarde o temprano puede significar una espiralización o una inflación mucho más alta del 100%. La Argentina viene con todas las luces rojas encendidas en el Banco Central, está sin dólares y a eso se suma la bomba de la sequía, que tiene un triple impacto, va a haber 20.000 millones de dólares menos, el Estado va a recaudar un punto del PBI menos por retenciones a las exportaciones y va a haber un shock directo en una caída del Producto Bruto que ya se está sufriendo en algunas zonas agrícolas, no solamente de manera directa porque hay 20.000 millones de dólares menos y eso es tres puntos menos del PBI, sino por toda la repercusión que tiene en todos los sectores productivos, menos compra de maquinaria, todo el tema de cosechadoras, todo el tema de los encadenamientos en el sector de la construcción, fertilizantes, herbicidas, todo eso viene para abajo de manera fuerte por el impacto de la sequía. Porque miren los números de las reservas del Banco Central, están totalmente en rojo las reservas del Banco Central. La economía argentina que es teniendo inflación del 100% y 100 dólares en las reservas del Banco Central, con una sequía que además genera una pérdida que se estima 20.000 millones de dólares menos para este año. No se sabe cómo va a empezar a ingresar la cosecha a partir de abril. Hasta ahora no ha ingresado nada y el Banco Central está todos los días vendiendo dólares. Hay un cepo total para autorizaciones de importaciones futuras, pero se están pagando las importaciones que se hicieron en el último trimestre del año pasado, más algunas importaciones de energía que se tienen que pagar ya ahora para poder tener energía a gas fundamentalmente en el invierno. Bueno, en ese escenario muy pero muy complejo, el Ministerio de Economía obviamente evalúa que lo peor que le puede ocurrir es que tenga que devaluar el tipo de cambio oficial que obviamente ha quedado atrasado. El dólar de 200 pesos es un dólar que solo sirve hoy para pagar importaciones a cuenta gota porque no hay dólares en la Reserva del Banco Central y que dificulta el ingreso de dólares comerciales porque los exportadores no quieren soltar los dólares a 200 pesos. pero obviamente cualquier gobierno en una situación así con inflación del 100% sabe que devaluar el tipo de cambio oficial, es decir, que el dólar oficial pase a 260 o 290 pesos de un salto es un camino de ida, es un rumbo a lo desconocido. Y las experiencias que hemos visto en la Argentina ya con una base de 100% de inflación, lo desconocido es el riesgo de espiralización de la inflación ya en un rango totalmente distinto, el miedo a la hiperinflación. Pero al mismo tiempo... Increíble lo que pasa en Argentina cada día y su moneda cada día se devalúa más. Y ahora con esta crisis donde prácticamente se han quedado sin dólares el Banco Central de Reserva de Argentina ¿Qué pasará en ese país? Y es por eso que se dice que también los argentinos han comenzado en ahorrar en soles por la escasez de dólares que también tiene ese país. Dejen sus comentarios sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Las reservas que en este momento quedan en el Banco Central. Las finanzas de Argentina están en rojo furioso. Tenemos que entender esto. Nos están dejando sin un peso, sin un dólar. Están vaciando el Banco Central antes de irse. Están haciendo algo desastroso. Históricamente desastroso. No saben lo que hacen. De hecho, no nos olvidemos que hoy quien está como Ministro de Economía es un abogado. Digo, no tienen ningún problema los abogados pero como Ministro de Economía necesitaríamos a alguien que sepa de economía no un abogado. Le realmente está mostrando la poca pericia que tiene. De hecho, les mostré en un video que desde que está él solamente ha aumentado la inflación. No ha disminuido. O sea, ha sido peor que lo que se podría haber imaginado que iba a ser. Y esto se suma a todos los problemas que estamos viendo. Si nos quedamos sin reservas va a explotar todo por los aires. Es un dólar más alto. Una inflación cada vez más cercana a una hiperinflación. De hecho, técnicamente para cualquier país civilizado lo que tenemos es una hiper. Que acá no lo quieran tildar de una hiper por un tema político que el peronismo o el kirchnerismo lo quiera vender de otra manera es otro tema. Pero que te suban los precios más de una vez por semana es una locura que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y ahora, cada vez con menos reservas esto va a acrecentarse va a ser todavía más rápido.